La Palabra del Señor El libro del Eclesiástico, capítulo 42, del 15 al 25. ¿Qué nos dice el Señor? Ahora voy a recordar las obras del Señor, lo que yo he visto lo voy a relatar. Por las palabras del Señor existen sus obras, el sol resplandeciente contempla todas las cosas y la obra del Señor está llena de su gloria. No ha sido posible a los santos del Señor relatar todas sus maravillas, las que el Señor Todopoderoso estableció sólidamente para que el universo quedara afirmado en su gloria. Y así continúa la Palabra de Dios. Pero al mismo tiempo dice, es tan inmensa la obra del Señor que es imposible relatarlas todas. Incluso aquí está diciendo, ni los santos han podido relatar todo. Para nosotros ciertamente que la santidad significa ese camino y esa cercanía tan grande con Dios. Y esto, de cierta manera, el autor sagrado del libro del Eclesiástico nos está diciendo en este capítulo 42. Cuán inmenso es Dios. Cuán grande es Dios. Qué impresionante entonces es conocer, saber las maravillas que nos rodean. Todos los días de nuestra vida. Y esto solamente nosotros lo podemos sentir y lo podemos vivir en la medida en que con su propia gracia, con la fuerza de su espíritu, contemplamos esta misma gloria de Dios. No nos olvidemos, queridos hermanos, con aquella frase también tan hermosa de San Ireneo de León que decía, la gloria de Dios es el hombre viviente. Gloria, alabanza a Dios, que es lo esencial y lo fundamental para alabar, agradecer y sobre todo decir gracias, papito Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.